hola muy buenos días nuevamente pues estoy con ustedes el profesor Saul Quintero bueno hoy vamos a hablar en una primera parte acerca de programación de inventados objetos en java en java específicamente pues vamos a trabajar hoy lo que es entrar y salida estándar como nos comunicamos con el computador y como él se comunica con nosotros está todo el contenido completo tiene todo esto que vemos aquí hablamos de salir de entrada conversión lo que sentencias ciclos clases pero en este momento este vídeo solo vamos a tratar lo que es la salida y la entrada estándar y a través de escáner una clase que nos ayuda pues con esta tarea primero pues bueno tenemos la salida estándar es que nos permite mostrar en pantalla los resultados que va teniendo nuestro programa lo hacemos a través de la clase system que se encuentra en java lag tenemos un objeto que es el system.out que permite ya mostrar los mensajes entonces tenemos dos métodos que el print y el println igualito muestran el texto en la consola sin el println la única referencia que tiene lo de tiene un salto de línea al final ok aquí vemos este un código donde tenemos una salida pero vamos a hacerlo en vivo para esto nos vamos a letins tenemos tenemos un nuevo proyecto vamos a darle java application vamos a colocarle aquí un hola mundo y le vamos a finalizar él va a crear una clase principal hola mundo en un paquete hola mundo ok aquí tenemos ya una estructura nos crea una clase hola mundo que tiene un main como como nuestro método este principal de ejecución vamos por ahora vamos a trabajarlo directamente en el main vamos a hacer una prueba con una una variable vamos a colocar aquí nombre name y vamos a colocar aquí este no era muy grande lo para no importa entonces qué es lo que sería bueno vamos a vamos a inicializar esto en en vamos a inicializarlo con un hombre vamos a colocar de aquí pedro y una edad vamos a colocar de aquí 18 no importa ok no vamos a colocarlo entero no importa vamos a colocarlo entero para que no para que no es complicado ok entonces la salida estándar entonces vamos a trabajarlo a través del sistema out para eso les bien nos provee de una de una una brevatura colocamos aquí south y le damos tabulador y él no escribe existe en punto out print lm te vamos a imprimir aquí el nombre podemos concatenar con más espera entonces vamos a colocar el nombre dos puntos un espacito y le vamos a colocar aquí un espacito y le vamos a colocar aquí ok ya salimos y por acá vamos a escribir otra vez south y le vamos a colocar edad edad vamos a colocarla aquí edad perfecto entonces le damos ejecutar y vemos como en nuestra serie de pantalla pues ya vemos el nombre pedro y la edad 18 podemos seguir concatenando este cosas vamos a colocarla aquí coma y todo bien la única diferencia es eso que si tiene ln con un salto de línea si yo le quito el ln vamos a ver en la pantalla de que no hizo el salto de línea después de pedro eso es la única diferencia eso con respecto a la salida en la entrada pues tenemos dos formas una cosa una forma es este por la esta por la parte estándar existen y nos da o sea es un objeto que nos da este ya va para leer este el flujo de datos que viene a partir del teclado tenemos reed y reed que tiene un parámetro un arreglo de bytes que es para agarrar un vector de bytes en este caso pues puede ser este una palabra de varios caracteres ya a diferencia de lenguaje c no usa caracteres de control para la lectura de datos o sea no tiene porcentaje s porcentaje f depende del dato simplemente usted escribe un dato y él lo interpreta lo interpreta él lo agarra como byte y entonces tú haces la conversión entonces por ejemplo aquí tenemos él es no es muy eficiente así utilizando directamente el objeto porque él va leyendo de bar de byte en byte lo que tenemos que convertir a char y vamos un ciclo hasta que hacemos enter esto no es muy este no es muy eficiente entonces para esto nosotros vamos a utilizar unos métodos especiales para almacenar esta cantidad de bytes en una especie de buffer y después y procesarlo entonces que vamos a utilizar pues bueno dos clases el input de stream reader que me maneja el el flujo de entrada y un buffer de read que es el que me va a almacenar en un buffer en una memoria los bytes que van colocando hasta que bueno haya un salto un indicador de salto de línea un indicador de final de de la entrada no entonces cómo vamos a hacer esto pues bueno aquí simplemente vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí buffered controlar buffered buffered reader buffered reader vamos a colocar aquí un objeto entrada va a ser a new buffered buffered reader que va a agarrar un objeto que me va a volver me tiene que volver un reader in y ese va a ser el input input stream reader pero el input stream reader si vemos él necesita un input stream que sería el system.in puede ser un archivo también inclusive ok entonces que pasa el teclado él va a capturar lo que venga por teclado lo maneja y lo entrega al lo almacena ok entonces que lo que vamos a hacer pues bueno simplemente vamos a colocar aquí un mensaje que diga ingrese 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 ok ingrese nombre entonces vamos a colocar nombre si nosotros vemos aquí él tiene unos métodos el read el read y el read line read y el read line entonces ingrese ingrese el read line se utilizaría para para cadenas entonces vamos a colocar aquí el nombre va a ser igual a la entrada del objeto que está manejando la entrada de line agarra la completa y vamos a agarrar aquí el el que me muestra aquí el el en el beans puede ocurrir puede ocurrir de que el teclado no esté listo o de que el archivo que le estamos enviando este flujo no exista o no se puede abrir entonces va a ocurrir un error y los errores son manejados a través de excepciones en java aquí me dice que él puede arrojar una excepción del tipo io session osea de entrar input output entonces vamos a darle por ahora vamos a darle agregar eh throw la cláusula throw para que pase el error al sistema al sistema operativo a quien está llamando main que es el sistema operativo ah no era nombre era name disculpe name ok name entra arriba y vamos a preguntar vamos a preguntar el ingrese ingrese su si nosotros aquí colocamos sueldo edad ingrese edad puntos si colocamos aquí edad y la vamos a colocar aquí entrada punto real line si nosotros vemos real line devuelve un stream y resulta que lo estamos enviando a una a una entera entonces nosotros necesitamos hacer una conversión más adelante pues vamos a ver todos los tipos de conversiones por ahora nos interesa de que la clase integer tiene un método que parcea o analiza este una cadena verdad y el va a devolver un entero con lo que diga esa cadena listo ingrese edad entonces vamos a colocar aquí ya está el nombre y la y la edad vamos a colocar aquí vamos a quitar esto que está por acá y ahora corremos y entonces me da ingrese nombre él se queda esperando la entrada le voy a colocar aquí Luis ingrese edad le voy a colocar aquí eh 20 y Luis 20 ok entonces tenemos la entrada eh hay otra forma hay otra clase que se llama Scanner este Scanner nos ayuda pues un poquito también hacer un poquito más fácil esta parte de de la captura de datos ya que no no necesitamos este instanciar varias clases como el buffer reader y el input stream reader entonces pues simplemente nosotros él tiene unos métodos si yo voy a agarrar un entero pues el el próximo entero me lo devuelve si voy a agarrar este si él dice tengo un valor en el buffer él me devuelve si o no si tengo si algo se presionó en el teclado eh si voy a agarrar un double eh le doy next double y él me devuelve un doble y así cada uno de los tipos de datos este cada uno de los tipos de datos pues tiene su su método ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer aquí? pues simplemente eh instanciamos Scanner y vamos a agarrar lo que lo que los métodos que tiene ahí ¿no? vamos a poner aquí entonces yo le voy a en vez de esta voy a darle voy a decirle aquí Scanner Scanner Entrada voy a colocar aquí entrada igualito New Scanner New Scanner y entonces le decimos ¿de dónde? bueno de System de System.in va a tomar el flujo de datos entonces e ingresa el nombre pues bueno él tiene un método que se llama si le damos punto eh nuestro NetBean pues le nos ayuda ¿no? eh NextLine Next podemos colocar NextLine llegar a la línea completa y en este caso pues ya no necesitamos hacer esta conversión sino simplemente entrada punto next int y nos toma la edad entonces vamos a correr ingresa el nombre este María Pérez ingresa edad 24 aquí está María Pérez edad 24 ok bueno eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video bye bye